Vamos a presentar en el próximo pleno una iniciativa que pida la elaboración y la puesta en marcha de un plan municipal de rehabilitación urbana que contenga apoyo económico a aquellos ciudadanos que quieran hacer reformas en sus viviendas, fomentando así que sean más accesibles y más eficientes energéticamente hablando, y por supuesto primando que se contrate a empresas radicadas en Castellón, así que con ello favoreceremos la actividad económica y también primar el material cerámico de las empresas castellonenses.